El cantante informó que se encuentra conmovido y molesto por la muerte de un miembro de su familia. Mediante su cuenta de Instagram, el intérprete mexicano compartió su molestia e indignación, pues las causas de muerte se debieron a negligencia. En el aeropuerto de Los Ángeles, un empleado de la compañía Volaris extravió a Chucho, el perro de la familia Aguilar. En el video el también compositor comenzó diciendo, la compañía Volaris y el aeropuerto internacional de Los Ángeles, pues perdieron a mi perrito ayer, no tanto la compañía, no tanto la empresa pero si un empleado de la empresa y las disposiciones que... Tienen estas personas realmente no les puedo describir con palabras lo que siento ahorita porque si bien es cierto para algunos un perro es un animal mas para otros llega a ser parte de su familia y en este caso así era. Con un tono notablemente agobiado, Pepe Aguilar informó que después de la búsqueda, la aerolínea encontró a su mascota, pero los resultados fueron desafortunados. Encontraron ya a mi perro, desgraciadamente lo encontraron sin vida, lo único que les quiero decir a los señores de Volaris, yo sé que la compañía no se puede juzgar por un accidente donde se pierde un perrito, pero nosotros hicimos todo lo debido, venía en su cajita, venía todo lo que necesitamos y se le salió al que estaba cargando las cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!